Bienvenidos amigos y amigas al programa Joven de hoy. Mi nombre es Samuel Estuado Rosales. El tópico de este programa va a ser la nueva era. Antes de comenzar, nos vamos a presentar. Hola, mi nombre es Laura Perez Arias y mi lenguaje favorito es el francés. Hola, mi nombre es Josué Rosales y mi idioma favorito es también el francés y el portugués. Hola, mi nombre es Ana Fuentes y mi idioma favorito es el portugués. Me llamo Jasmine Mazzariegos y mi idioma favorito es el italiano. Hola, mi nombre es Ramiro Morales y mi idioma favorito es el español. Hola, mi nombre es Rosany Mequira Pérez y el idioma que me gusta es el mandarín. Y a mí me gustan todos los idiomas. Bueno, antes de comenzar, ¿alguien quisiera orar? Yo, por favor. Ok. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este día. Ahora que vamos a hablar de este tópico, te pido que nos puedas ayudar y que nos puedas iluminar y que podamos sacar las ideas que tú crees que son más sabias, Señor. Gracias por todo y porque eres un Dios tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para comenzar a hablar acerca de la Nueva Era, primero hay que saber qué es la Nueva Era. ¿Quién sabe lo que es la Nueva Era? Bueno, la Nueva Era originalmente se inició en la India y conforme los años han pasado se ha hecho más y más popular. Y básicamente lo que es, es una manera de pensar que uno es independiente y si piensa y se conoce y que puede llegar a un nivel de poder, que puede ser como un Dios. Como buscando el Dios en uno mismo. Exactamente, sí. Y ustedes, ¿qué piensan acerca de eso? Pienso que eso le quita valor a Dios. Le quita el saber que nosotros no nos creamos a sí mismos, sino que Él nos creó a nosotros. Y pues al hacer eso, entonces somos independientes, no, si somos independientes de Dios. En otras palabras, no lo necesitamos. Cuando en sí, sí lo necesitamos para todo, para nuestro diario vivir. Y Él nos creó. Así que si esta Nueva Era enseña el ser independiente de Dios, yo no creo que sea bueno. Porque, pues uno simplemente va a exaltar al yo. Y eso no está bien. Bueno, ¿y cuáles son más de las prácticas que mujeres, hombres, muchachos, muchachas, que son parte de la Nueva Era siguen? Algunos de ustedes están, ¿otras? Bueno, una de las más populares de estos tiempos es la meditación. También está yoga. También es la música, como en la escuela de mi gimnasio, nosotros usamos música para relajarnos a nosotros. Ahí en el oscuro, ahí oyendo música como el mar, todo eso, usamos para... ¿Y cómo la música puede afectarnos? La música de la Nueva Era. Bueno, si escuchamos un tipo de ritmo por mucho tiempo, nuestro cerebro sigue ese ritmo y llegamos a un nivel más allá que no podemos controlar. Y algunas veces Satanás coge esa oportunidad de meternos mensajes que no deberíamos tener. Como Laura también está diciendo, cuando la persona llega a ese trance de, digamos, cierta música, estamos hablando de la Nueva Era, entonces llega y cuando llega a ese punto, como que la mente, el cerebro como que se va a otro lado. Entonces la persona queda como sin saber lo que está haciendo. Y entonces eso es después y al final llegan las convulsiones, ¿saben? Convulsiones. Sí, convulsiones, ajá. Y entonces cuando eso pasa, pues la persona empieza a temblar y a veces algunas personas echan espuma por la boca. No sé si ustedes han visto, no sé, algunos de ustedes han visto un video que se llama, ¿cómo es que se llama? Los dioses de la Nueva Era. Y entonces ahí explica todo bien cómo es que eso trabaja y funciona y cómo es que se mete en la persona. Porque la persona que no tiene a Dios, tristemente, pues trata de alguna manera, necesita creer algo. Y entonces pues busca la Nueva Era y le gusta. Porque si la persona quiere ser al control de sí mismo, entonces no quiere a Dios y más si es rebelde. Entonces es otra cosa también que puede ser. ¿Y hay ventajas y desventajas que puede tener la Nueva Era? La yoga es una forma de ejercicio que están usando ahora. Puede tener un beneficio, pero hay que tener mucho, mucho cuidado de lo que uno hace con eso. ¿Y qué beneficios puede tener la yoga? Bueno, le puede beneficiar la salud. Uno puede ser más flexible, facilita, ¿cómo se dice? Facilita. Ya, gracias. Facilita tener buena salud, tomar agua, comer bien. También la respiración. Ajá, la respiración. Porque después es bueno, el ejercicio, saber cómo encontrar que uno es flexible. Pero, como dijo, es peligroso. Porque si la persona sigue en eso y está haciendo la meditación y está haciendo yoga, y entonces llega a un punto de que como que pierde la razón. Y eso puede ser algo como, podemos, no sé si sería bueno llamarlo como un estado de coma. Pero, y después. ¿Cómo? Inconciencia. Ah, inconsciencia, ajá. Y entonces eso hay que, hay que tener ahí cuidado porque es la persona que practica, porque yo conozco personas que practican el yoga. Y la idea del yoga a mí no me gusta mucho, pero tal vez tenga algo bueno, pero hay que tener mucho cuidado. Si uno no sabe hasta cuánto, entonces ahí ya mejor ni tratarlo, ni probarlo. Y es como, lo que dice, es como una droga que se vuelve adicto. Y lo lleva a una etapa como inconsciente y ya no saben lo que están haciendo. Y bueno, ¿qué más ustedes pudieran decir como advertencia o algo para, no sé, algo malo que, digamos, si alguien viene a invitarlos a ustedes para hacer algo de la nueva era, ¿por qué ustedes dijeran que no? Yo diría que no, porque eso enseña que uno puede, yo mismo, yo soy el que puede todo. Y eso no es cierto, porque nosotros somos dependientes de Dios. Sin Él no somos nada y esa enseñanza es incorrecta. Yo creo que, como dice, nueva era, quieren buscar algo nuevo, algo que no existe, yo creo. Y por eso buscan, sí, como sentir algo diferente, yo creo. No están conformes con creer en Dios. Ellos quieren encontrar, tal vez, un Dios en ellos mismos. Yo diría que no también, ¿verdad? Por lo que mencionó Laura y Ana. Yo sé que es algo que no es correcto y, bueno, en realidad la nueva era se enfoca en yo. Y pues se olvida del Dios, el Dios creador y pues se concentra básicamente en uno, en uno mismo. Y pues yo creo que Dios solamente hay uno y es el que creó los cielos y la tierra. Y siguiendo lo que dijo Ana, ¿ustedes por qué piensan de que lo llamarían nueva era? ¿Es que hubo una era vieja? Lo que pasa es que yo creo que le llaman nueva era por el hecho de que, como dijo Ana, quieren algo nuevo, quieren experimentar algo nuevo. Quieren decir, bueno, esta época ya pasó, ahora trata esto, esto es lo nuevo, es algo que tienes que experimentar. Tal vez no más de que ayuda divina, sino que busca tu ayuda en ti. Tú eres fuerte, tú puedes, tú puedes salir adelante, no necesitas de Dios. Tal vez ellos comparan a su Dios como la naturaleza, por eso sus canciones o sus actividades se hacen en la naturaleza, se concentran, tratan de tener todo callado, ningún ruido que lo saque de su trance, como dijeron. Entonces, es como una nueva etapa que quieren que la juventud entre para que se encuentren a sí mismos, para que encuentren en la naturaleza esa paz, esa felicidad que supuestamente está dentro de uno. Y pues tal vez no, 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 no incluye, aunque incluye la naturaleza, pero no incluye al creador de la naturaleza. Y ahí está el problema. Yo creo que como, como muchos tienen la tendencia a querer ser independientes y no quieren admitir que Dios fue el que creó todo esto, el que nos dio todo esto, ellos como que lo utilizan, pero como él dice, no le dan el crédito a quien lo hizo, ellos quieren ser yo. Bueno, tenemos también que pensar que el diablo siempre está maquinando cómo hacer caer a la gente. Y también podría ser que alguien captó esta nueva, pues la persona, el diablo, la persona que el diablo usó para meter esta nueva idea y introducirla. Y puede ser que por eso esa misma persona le puso la nueva era, porque como sabemos hay muchas iglesias, muchas religiones, y pues ponerle un nombre, por digamos a este tipo de religión, por llamarla así. Entonces puede ser que sea la nueva era, que el nuevo, una nueva manera de cómo sobresalir el yo. Y en la mayoría del tiempo la gente que cree en esta doctrina se vuelve en una locura, que hay líderes llamados gurús que dejan todo atrás, sus familias, sus casas, todo, sacrifican todo para seguir a ese gurú. ¿Y qué otros peligros ustedes le pudieran decir a otros muchachos que se fijen para no caer en esa trampa? Yo creo que como eso mismo, que llegan a un punto en el que no pueden controlarlo, yo creo que ahí es donde puede el diablo entrar y meterle cosas nuevas. Como la nueva era, si estaban pidiendo cosas nuevas, cosas que tal vez pensaron que no eran malas, o que nunca han escuchado de eso, y pueden caer en eso. Yo creo que pueden ser trampas. Y como Ana estaba diciendo, que llegan a ese punto, y entonces si Dios está tratando, ya cuando ya la persona entra a ese trance, a ese nivel más alto, entonces no escucha nada. Está como en otro mundo. Y entonces ahí no puede haber como el, tal vez si Dios quiere, sí puede entrar el Espíritu Santo, pero como que el diablo, apenas la persona entró a ese punto, como que el diablo dice, ajá, ya te tengo acá, entonces te voy a mantener aquí por un tiempo, y te voy a dejar sentir que bien es ese sentimiento de yo estar en poder. Entonces por eso seguramente la persona puede que le guste, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y está más adicto, como estaba diciendo Ana. Entonces descuidamos la mente al llegar a ese nivel. Medido a la mente, que la mente es lo único que Satanás no nos puede mirar. Él nos ve todo el tiempo para ver a dónde se nos mete y todo, pero si le damos ese acceso, él se puede meter en nosotros, y ya tiene más ventaja. Sí, yo iba a decir que es uno de los problemas de las prácticas de la nueva era, porque básicamente a lo que yo entiendo es que el propósito es dejar tu mente en claro y llegar a un estado de trance, y pues es peligroso porque ahí es cuando el enemigo, como mencionaron antes, se aprovecha. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestros corazones y en nuestras mentes, entonces ¿qué imán va a estar? Pues al diablo. Ahora que están mencionando acerca de cómo Satanás puede entrar, cómo Satanás puede entrar, y cómo Satanás puede entrar, y cómo Satanás puede entrar. Otra práctica de ellos es que no hay bien, ni hay mal. Tienes que estar en medio. Tienes que... Tú eres bueno, pero también hay algo malo en ti. no puede ser totalmente bueno, pero hay malo en ti, entonces eso quiere decir que nos queda de que no hay remedio, o sea que siempre, tú simplemente tienes que ser feliz y si haces algo malo, bueno, todos somos malos como quiera, lo que ellos usan es como un balance, tienen que balancear entre lo bueno y lo malo, entonces, pero la Biblia nos dice algo diferente, la Biblia nos dice, o bien eres tibio, o bien eres caliente o frío, gracias, o bien eres caliente o bien eres frío, no puedes ser tibio, entonces la Nueva ARA nos dice, tú puedes ser tibio, porque no puedes ser totalmente bueno y no es bueno que seas totalmente malo, entonces, pero la Biblia nos dice a nosotros, o bien eres caliente o bien eres frío, no puedes estar en medio. Exacto, no le puedes servir a dos amos, o bien le sirves a uno o bien le sirves a otro, entonces contradice los principios de la Biblia. ¿Y qué sigue después de ese versículo que dice la Biblia que o eres caliente o eres frío, verdad? Dice que el Señor nos va a vomitar de la boca, nosotros cuando tomamos agua tibia aquí uno siente, tiene ganas de vomitar, verdad, no le gusta el sabor o el cómo se siente, entonces eso es como una analogía que el Señor usa y que tenemos que ser de aquí o de allá y dónde queremos estar, queremos estar parte del bien, verdad, y para hacer eso y conseguir eso tenemos que, necesitamos la ayuda de Dios. Y como dice que ahora es frío, ahora es caliente, verdad, y nos disfraza como cosas malas, como buenas, como eso mismo, te hace sentir bien, eso ha de ser bueno, entonces por eso hace confundir las cosas malas como buenas para que pienses que estás tibio, pero en realidad estás mal. ¿Y qué más nos dice la Biblia acerca de cosas que la nueva era nos enseña? ¿Alguien tiene algo? Yo sí tengo una, es en, espera un momento, déjame abrir la Biblia, es en éxodo, de los diez mandamientos, en el veinte. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordias y maravillas a los que me amen y guardan mis mandamientos. Entonces, podemos ver de que la nueva era nos enseña de que no solo que adoremos a otros ídolos, sino que nos adoremos a nosotros mismos. ¿Ustedes qué tienen que decir acerca de eso? Ahí está claro, en el mandamiento, dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, el Señor es el creador, y Él es el que nos creó a nosotros, y no podemos poner ninguna otra cosa, ya sea dinero, cualquier otra cosa, el mismo yo, tenemos que, no podemos hacer eso, porque el Señor ahí mismo nos está diciendo que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, tenemos que tener cuidado y no irnos y pensar de que está bueno, entre comillas. Otra cosa que si nos podemos dar cuenta, aparte de que la Biblia dice que no tendrás otros dioses delante de mí, normalmente a la nueva era todo se concentra en el yo, en el yo, en el yo, y pues Jesús dice que para que nosotros lo podamos seguir a Él, tenemos que negar el yo, y negarnos a nosotros mismos para podersele seguir a Él. Entonces, como que vemos como que está en un desacuerdo completo con, podríamos decir, las doctrinas o las creencias de la nueva era. Como está diciendo Fito, al ser bautizados, tenemos que dejar el viejo hombre, y ese viejo hombre es el yo, la persona que era antes, y cuando ya somos bautizados, dejamos que Cristo muere en nuestro corazón y somos personas diferentes. Lo que leyó en la Biblia, de lo que leyó, dice que Jehová, que dice, yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. O sea, que Dios es celoso. No quiere que nosotros nos hagamos ídolos por la naturaleza. No quiere que nos hagamos ídolos nosotros mismos. Entonces, la Biblia es clara. Entonces, si nosotros hacemos eso, Él dice que visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Llegó la maldad tan grave que tuvieron que matar, que simplemente deshacer esas ciudades. Dios no tuvo otra opción. Entonces, nosotros, yo creo que al igual, si nosotros empezamos a olvidarnos de Dios y empezamos a enfocarnos en el yo, en la nueva era, lo que sus doctrinas nos dicen, y bueno, nos olvidamos de lo que es la voluntad de Dios. Pues entonces, nosotros mismos nos vamos a hacer daño. El mundo se va a hacer daño. Y pues, ¿quién sabe qué Dios va a hacer con nosotros? Pues quería agregar también de que si nos ponemos a pensar, casi todas las cosas malas vienen del yo, el egoísmo, el orgullo, exacto. Y entonces, si nos fuimos a pensar en la nueva era, básicamente nos dice que nosotros podemos encontrar el Dios en nosotros mismos y nos dice que nos enfoquemos en el yo. Pero si del yo vienen tantas cosas malas, definitivamente no puede ser algo positivo, algo que nos va a ayudar a nosotros como jóvenes. También algo que se me vino a la mente en el momento, es que cuando ya la persona está en ese punto, puede ser que el diablo le diga que cometa suicidio, y digamos que la persona lo hace, y ya esa persona se perdió completamente. Entonces, es como darle el arma y el chance a Satanás de tomar control. Nada más un pensamiento. Entonces, ¿qué consejo nosotros le pudiéramos dar a alguien que tal vez esté adentro, que esté involucrado con la nueva era, y que quisiera salir? Yo creo que principalmente lo que están buscando es sentirse bien consigo mismo, y lo están buscando de una forma incorrecta. Hay formas de sentirse bien, de sentirse alegre, es decir, lo que buscan es la felicidad. Hay muchas otras formas. Hay que buscar a Dios y Él nos va a ayudar a sentirnos bien consigo mismos. Entonces, ¿por qué buscarlo en la forma incorrecta, cuando lo único que estamos haciendo es alejarnos de Él, y nos estamos acercando más al enemigo? Entonces, buscar la forma y pedirle a Dios. Y nosotros también pedirle por ellos, porque tal vez ellos no saben lo que están haciendo. Ellos creen que está bien, pero no nosotros sabemos la verdad, y dejarles saber lo correcto. Y si ellos pues empiezan a hacerlo por, digamos, que quieren ejercitar la respiración, o quieren, pueden alcanzar ese punto de flexibilidad, pues pueden hacer otras cosas. Pueden hacer deportes, pueden correr, ir a correr, y no exactamente estar ahí sentado meditando y haciendo eso, ¿verdad? Porque hay otras opciones, no solamente la meditación y el yoga. Yo creo que una de las, de lo que está reemplazando la meditación es la oración. Es como que uno trata de, cuando se pone a meditar, como que está tratando de reemplazar la oración. Entonces, si ellos reemplazan la meditación con la oración, entonces, no va a haber comunicación entre Dios y uno. Entonces, lo que va a pasar es que cuando uno no tiene, si nosotros no tenemos ninguna comunicación, no vamos a ser amigos, no vamos a conocernos. Entonces, ellos no van, le están, le están rechazando la oportunidad de poder hablar con Dios. Entonces, va a llegar al punto donde ellos no van a conocer a Dios, y uno lo va a conocer a ellos. Y, pues, cuando sea el juicio final, Dios va a decir, no tuviste tiempo para hablar conmigo. No, este, tú no viniste hacia mí, tú confiaste en ti mismo, y no puedes entrar al reino de los cielos. Tal vez la persona no sepa que el yoga o la nueva era es mala. Y, tal vez, estén viendo ese programa. Y, pues, es como decirles de que tengan cuidado, y que se fijen un poquito, y que es una arma del diablo, porque lo es. Porque, ya como dijo Josué, pues, el yo tiene que ser aplacado, y tiene que reinar en nuestro corazón. Es Cristo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay alternativas para todo lo que la nueva era nos ofrece. Ok. Entonces. También en películas. No puedo decir qué clase de películas ahorita, pero también el espiritismo tiene que ver mucho. Y también, no se me olvida cuál era. Bueno, sí, el espiritismo y la meditación y esto de la nueva era, todo tiene que ver. Y tenemos que tener cuidado, porque las películas que a veces nosotros vemos no son correctas. Y puede ser tentación y todo, pero es otra arma del diablo. El diablo siempre nos está atacando por donde quiera. Y nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos. Tenemos que tener cuidado. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, yo iba a decir de que, pues, algo que se puede hacer es, este, si algún joven está, por ejemplo, involucrado en actividades que tienen que ver con la nueva era, prácticas de la nueva era, y no sabe que lo que está haciendo está poniendo en peligro su vida, pues, lo primero que puede tratar de hacer es comunicarle, tal vez, a su familia o amigos o a alguien en la iglesia de lo que está haciendo para que reciba ayuda y poco a poco, entonces, vaya alejándose de esas prácticas. Bueno, amigos y amigas, en este tópico de la nueva era, hemos podido ver de que no es lo que parece ser. Es una arma nueva que Satanás tiene para atacarnos a nosotros directamente, para cortar esa conexión que tenemos con Dios. La nueva era nos ataca, ataca nuestra mente, que al participar de la nueva era la hacemos susceptibles para que Satanás nos ataque. ataca nuestro cuerpo y ataca la oración, que es la única manera que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él. Esperamos de que hayas aprendido algo y no caigas a esa nueva tentación que Satanás ha dejado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!